Hola, estimados estudiantes, nuevamente estamos compartiendo este espacio educativo. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es la comunicación en la materia de lenguaje y comunicación y su didáctica. La comunicación. La comunicación tiene básicamente cuatro estructuras, cognitiva, textual, profunda y superficial. ¿De qué se trata la comunicación cognitiva? Pues es la idea que el sujeto trata de transmitir, lo tiene en su mente pero no lo expresa aún, simplemente lo tiene interno para él. ¿Cuál es la estructura textual? La textual es la pragmática expresiva declarativa, es en el momento que la persona decide emitir su mensaje, lo que ya pensó, pues ahora a través de signos lingüísticos o señales lo da a conocer. La estructura profunda es la representación semántica del sujeto, ¿cuál es la expresión que demuestra al recibir determinada noticia? Estas expresiones pueden ser positivas o negativas, demostrándolas con alegría, tristeza, admiración o susto. Tenemos la estructura superficial, dentro de ella nosotros tenemos la percepción del mensaje, la interpretación, ¿cómo lo decodificó la persona que recibió el mensaje? Bien, dentro de ello pues nosotros tenemos que lograr las cuatro habilidades lingüísticas esenciales dentro de lo que es lenguaje y comunicación, hablar, leer, escribir y escuchar. Pues hablar, como lo sabemos, es en el momento que empezamos a expresar un pensamiento a través de la palabra. Escuchar, es prestar atención a lo que se está escuchando u oyendo de otra persona o de otro instrumento, como puede ser televisivo, radiodifusivo o a través de los videos virtuales que tenemos la oportunidad de compartir. Escribir, es la representación de conceptos o ideas mediante letras o signos, a donde nosotros utilizamos la palabra y vamos formando oraciones, párrafo y sucesivamente vamos armando diferentes textos escritos para dar a conocer algún comunicado que tengamos pendiente o que querramos compartir con los demás. Leer, pues es codificar y decodificar cualquier tipo de signo, en este caso el código alfabético. Pues leer no solo es pronunciar bien la palabra, sino también entender su significado. Por ello es importante que invitemos a nuestros estudiantes a leer constantemente. La lectura nos ayuda a desarrollar todas las competencias lingüísticas que tenemos que adquirir y la misma nos permitirá obtener un léxico adecuado para dirigirnos con los demás. Bien, nosotros tenemos funciones de lenguaje en la comunicación. ¿Cuáles son estas funciones básicamente? Instrumental, reguladora, interactiva, personal, heurística, imaginativa e informativa. Todas estas diferentes funciones nos ayudan a dar a entender, a dar a conocer y a poner en tonación a las conversaciones o comunicaciones que estamos compartiendo en un salón de clase, en una reunión social, en un medio de comunicación. Básicamente, gracias a ella, pues tenemos la facilidad de compartir y expresar lo que en ese momento queremos dar a conocer. Muchas gracias, estimados estudiantes. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Gracias.